Cualestrín me espera, muéstrame el camino Merezco a vos, hijos, ya Merezco a vos, hijos, ya Merezco en mi habitación, soñando El banco de Nueva York, es mi Disney World Lobos y accionistas, en el bosque digo Cualestrín nos llama, sigan el camino Merezco a vos, hijos, ya 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 Merezco a vos, hijos, ya